¡Hola gente! Estamos aquí con otro gameplay, estamos en Battlefield 4, estamos en TCT Equipo y con nuestro siempre querido tertuliano, el señor Álvaro. Hola chavales, ¿qué pasa? Aquí el chunchun número uno. Con voz de señor Zen. Tío, me has dado envidia y me he puesto la M4-16 y ya me han matado. Soy un chunchun pero agresivo que hoy vengo dispuesto a matar. Todo será que luego no mate, ¿sabes? Están todos dentro del pasillo. Todos, todos, todos dentro del pasillo. Todos. Pero no estarán campeando, ¿no? Porque en Battlefield campear nada, ¿no? No, pero si te tiras te cargas a 6 o 7 seguro. ¡Hola! ¡Corre! 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 ¡Ay! Voy a decir que he corrido. Voy a decir que he corrido también. Están buenas, tío. Bueno, vamos a uno. Creo que hay un lag en este servidor que ni para qué, ¿eh? No, tío. A mí me va bien, ¿eh? Pues a mí no, tío. Aquí pasa, yo creo que si tiene más de 20 megas este juego va peor que si tiene 5. Y tú tienes lo mismo que yo, pero bueno. Sí. Hay uno que está corriendo por allí, tío. ¿Lo tienes en delante? ¡Madre mía! ¡Madre mía! De la que me has salvado. Le tenía delante, fíjate. Si se nota el tiempo que no juego. Madre mía, chaval. ¡No, no, no! ¡Hala! Me crujen, Álvaro. Delante. Delante te va uno, te va uno. No, 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 no. Si nos han matado los dos. ¡Ah! ¡Se ha hecho la doble! No me jodas, tío. Sí, 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 sí. El puto amo, tío. No me jodas. Es que no lo he visto bien, tío. Oye, el otro día en lo que subiste dijiste lo de... Lo de que con la... ¿Cómo se llama? Joder. Con la fama no se puede matar a más de tres personas, tío. Pues yo me hice una quadfit, ¿eh? En este mapa, de hecho. Bueno, si los pillas tocados, sí. Pero si los pillas... No, no, ya, ya. Si estaban tocados, sí. Si los pillas enteritos, está jodido la cosa. Si me vale a 4'16, tío. Y encima ya sí. Si tuvieran un escote bueno, madre mía. Ya, claro. Buah, tío. Le acabo de pegar a un tío. Un salto. Cuidado, Dani, Dani, Dani. Oye, voy a salvarte, voy a salvarte porque me viene uno... Cuidado, 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 que hay uno detrás. Arriba al 100, ¿eh? Aunque sea el mínimo, aunque sea el mínimo. Bueno, te saco al 100, porque si no vas a morir. Me viene a uno. A mí me llamaban Batman, tío. Ya, ya. Pero mira lo que le pasaron a los padres de Batman. Eh... Me gusta tu razonamiento. Hay uno campeando allí, pero ahora mismo no sé dónde está. ¡Ah, si está muerto! ¿Qué le ha pasado a este? Pues nada, tío. Por lo visto, mis deseos se cumplen. Los camperos mueren. Sí. Era... A ver si era el padre de Batman, este. Y no me da cuenta. Ay, pobrecito. ¿Cómo se llamaba? ¿Matthew? ¿Quién? Toma, tomas, tomas, tomas. No he llegado, tío. No he llegado, me he liado y no he llegado. El padre de Batman no sé cómo se llamaba. Yo no soy mucho de leer cómics. Que no sea en Japón. No, yo tampoco, tío. Yo veo películas, ¿sabes? Ah, bueno. Es que tampoco las he visto las de Batman estas últimas. En mi puta clase, tío, me llaman el friki simplemente por ver películas, tío. Soy el típico que le preguntan o algo y ya estoy respondiendo yo acerca de películas. Madre mía. A mí me llaman el friki porque soy el friki, tío. Y lo más gracioso es que el que me llama el friki, tío, es más friki que yo, ¿sabes? Bueno, para friki los colores. A ver, pero friki, todos somos frikis. Porque a todos nos gusta algo porque es... A la gente que le gusta, yo que sé, a Bran Mateo. Y lo escucha mucho. Esos son gilipollas. Me gusta tu razonamiento de nuevo. Me crujen, tío. ¿Pero qué pasa? Que viene todo el equipo a por mí. Hostia, me llegas a revivir, Álvaro. Es que estoy muy tocado, pero... Bueno, si no llegas, no te preocupes. Ahí, madre mía, ahí al 80%. Madre mía, el amor hermoso. Dios, ¿sabes que es por ti, ma? Tú... Venga, hombre. Los que estéis viendo este vídeo podréis ver lo bien que funciona Battlefield. Como a este pavo le he incrustado, pues, yo que sé, de las 20 balas que le he disparado para dejarlo al 40%, le he disparado como 15 en toda la puta cabeza. Y bueno, ha decidido que no le apetecía morir porque, oye, cada uno tiene, pues, tiene prioridades, ¿no? Y, pues, una de las suyas no era morir. Y como dicen en la Biblia del señor Dani, gracias DICE por este netcode. Es que es increíble, tío. Es apabullante. Me voy a revivir al compañero este que está por aquí. Vale, yo te estaba haciendo un poco... Es que no es... ¿Sprite puede ser o algo así como se llama? Cuando disparas a alguien... Buah, buah, buah. Espera, tengo que... Oh, doble, 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 doble. Buena, buena, Álvaro. Ahí lo tengo. Yo voy reanimando, gente, tío. Lo que pasa es que me sabemos, pero los estoy reanimando a todos al 20. Es que no me da tiempo a reanimarlos a más, tío. Aquí se acaban de descargar a uno. Dani, el médico, lo llamaban. Sí, soy el Doctor House. Madre mía, otro galón de desfibrilador. Si es que si la gente reanimase más, ni jugase un poco más para el equipo, el juego iría bastante mejor. A pesar de que fuese mal, a ver, no llego. Creo que no llego. No sé, tío. ¡Álvaro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Maldita sea! ¡Eres mi ídolo, doctor! ¡Doctor! ¿Qué me ha pasado? ¡Hola! ¡Hostia! Pues me tienes delante ahora, Álvaro. Le he volado la cabeza, pero... Pero él me ha pegado con la shorty, tío. No sé si lo reaniman a él o a mí. A mí eres tú, ¿vale? Gracias nomás. ¡Hostia, Álvaro, que me crujen! Tenemos uno ahí. Pues toma, por si me he quitado botiquín, tío. Buena, buena, te la has cargado. Buena, buena. Me da que te lo he quitado. No, no, yo le he tirado la granada para romper la cobertura y... Porque no sabía cuánta vida tenía y a lo mejor... Si suena la flauta... Esto es un equipo, tío. El doctor y el aprendiz. Eres... Eres el cirujano en prácticas. ¡Pero oye, cirujano en prácticas! ¡Déjame alguno! ¡Déjame usted alguno! ¡Mira este campero! Ah, he sido yo, he sido yo. Hay un campero nuestro aquí abajo, tío, que lleva toda la partida ahí en esa esquina, eh. Es que me da tanto asco. Es que nos quejamos de los camperos contra los que nos tocan, pero los que tenemos en nuestro equipo también. Mierda, 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 mierda. Míralo el campero ese. Lo has cazado tú, hostia. ¿Llegas a revivirme? Sí. Sí, ¿no? Lo estaba viendo, digo, no será un campero, pero... Claro. Todos son camperos. Sí, yo he dicho, va, esos serán muertos. Y luego no, 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 no. Estaba vivo, tío. Estaba vivo. Aquí... ¿Qué es uno, Álvaro? Te lo has cruzado, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! Porque vengo de... Ahí hay un tío... Me lo ha arriesgado... Me ha arriesgado mucho sabiendo el netcode que hay en este juego, pero... Voy a por ti. Oye, no... No, no vendrás a por mí. Ten cuidado porque el tío se está... Ahí. Me ha pegado. ¡Ahí! El compañero. Ah, no, vale, que es su amigo. Es el que me ha matado. Oye, tío. Estamos arrasando, ¿eh? No está mal. No está mal. Yo solo miro al final de la partida porque... Confío en mis aptitudes. No, sí. Yo digo por el equipo entero porque... Ah, bueno, sí. El equipo, sí, hombre. Entre camperos y algunos que jugamos al juego... Estamos haciendo una buena partida, la verdad. Venga, venga, venga. Tío, es que la gente no entiendo... Porque yo siempre reanimo a la gente y a mí nunca me reaniman. Ya, bueno. Eh, reanimame. Muy bien. Revive a otro, que no soy yo. Aparte es que la gente yo creo que es un poco subnormal. Ve a alguien que está más herido que otro y va a reanimar al que está menos herido, tío. A mí lo que me toca la polla es que le empiezo a disparar a uno. Eh, lo tengo ya muerto. Y entonces él se gira cuando ya está muerto. Eh, consigue dispararme. Gua, tío. Me han violado tres personas de golpe, tío. No sabía ni dónde estaban, eh. No te voy a mentir. No sabía ni dónde estaban. Y se acaban de cargar a otro. Vale, bien, bien, bien. Dani, 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 Dani. No. No, no te preocupes. Iba por ti, tío, pero no he llegado. No estoy haciendo nada. La secundaria la tengo de adorno, como siempre. Venga, hombre. Aquí el caso es matar. No... Mates con lo que mates como si te sacas el rabo y le matas. Sí, ¿no? Sí, tío. Si me saco el rabo, tío, tendré que ponerme doble monitor. Y... Ala, te has pasado, tío. Te has quedado corto con los monitores. Sí, tío. Y me venía uno saltando, pero ese... No sé muy bien qué estaba esperando. Oye, ¿qué pasa, Rafa? Me está enviando un mensaje. Ahora no puedo jugar, tío. Cuando veas el vídeo lo entenderán. Pero un saludo, de todas formas, tío. Hombre, yo sí te saludo a Rafa. Estuve jugando ayer con él y la verdad es que estuvimos repartiendo bastante caña. Hasta que... Ya me ha aficionado a ver vídeos de su canal. La verdad es que está muy, 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 muy bien. Él es el dios del sniper. Comparado conmigo, que yo no tengo ni puta idea de usar el sniper. Yo que como no sé utilizar armas en general, ¿sabes? Solo la mía. Hola, 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 hola. Hola, venga. Otro que te he quitado, Dani, ¿eh? Esto no puede ser, tío. No, 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 no. No me has quitado nada, no me has quitado nada. Yo ni lo había visto, tío, ese. Yo no... Ahora mismo estoy un poco perdido. Guau, te acabo de salvar el culo, ¿eh? Te acabo de salvar el culo, ¿eh? Te acabo de salvar el culo porque... Me ha tomado Dani, Dani, Dani. Sí, sí, ya tengo aquí uno yo también. Bueno, me has salvado el culo, no porque... Aparte de tener la vida al tope... Vamos, a lo mejor sí, ¿eh? Que... Ya, ya, pero... No, no, pero es que te venía por la espalda, ¿eh? Que mal... Oh, yo soy malo, ¿eh? Pero la M416 de cadera va muy mal. Te vienen mal. Oh, tío, me ha matado. Si le he dado la última bala. Venga, compañero. Sé que vas a revivir a Dani o a mí. No, si es... Si es Recon. Ah. Joder. Bueno. Sí, tío, bueno. La partida está ganada. Ha llegado a su fin. Ha sido una bonita partida después de... Hacía mucho que no jugábamos puntos a la del fin, ¿eh? Esto... Sí, tío, tío. Pero... Pero si la gente pide más, nosotros... O sea... ¡Hala! Que manqueada acabo de pegar, tío. Es que todo el mundo va con la EK, tío. Como han destrozado las armas y ninguna tiene retroceso, ahora llevar la EK es como llevar... Mira, y hay un subnormal. Y seguro que será de nuestro equipo. Bueno, la manqueada final ha sido de pingar, por eso. Hostia, 8.000 puntos que me he hecho en esta partida. No está mal. Madre mía. Hostia, vaya partidaza, ¿no? Ya ves, he quedado yo hasta mejor que tú, tío. Sí, sí. Eres un artista. Es llegar a tu canal y matar, tío. Es llegar a tu canal y matar, tío. De 18 puntos, cabrón. Voy a venir aquí más de vez en cuando a ver si mato en Battlefield, no sé. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, adióu, adióu. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.